¡Hola a todo el mundo! ¡Con el veintinuatro, Martín Vélez! Ya sabemos que Benfide Paye es un fenómeno, pero ¿crees que podría explotar sus capacidades? Un gran finalizador, domina todo tipo de recursos para rematar y siempre sabe dónde caerá la bola. ¡Con el veintinuatro, Dani Rodríguez! Mira Paco, por muchas vueltas que le demos a esto, que si tácticas, que si sistemas, que si tal, al final, al final son los jugadores los que marcan la diferencia. Es que tal cual, tú puedes plantear lo que te dé la gana, que si los jugadores no te hacen caso, da igual. Y al revés, uno llega, sale con una genialidad y te gana el partido. Hoy el Mallorca presenta a Once Ruiz, lo sabe. Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor. Bueno Paco, yo estoy deseando ver cómo juegan estos chavales últimamente, parece que les gusta presionar en todo el campo a sus rivales. Al entrenador de este equipo le gusta dominar en el partido, Vanolo, y sin duda la presión a todo el campo es una estrategia muy interesante para conseguirlo. Suena el silbato y el Barça abre el melón del partido. Cuidado que el Barça organiza el ataque. Gol, gol, gol. Ha metido desde su casa. Es verdad que estaba lejos, pero este tío es especialista en chutar desde ahí. ¡Gracias! 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 Volvemos a jugar, vuelve el partido el Barça por delante Eso tiene que ser por lo menos Amarilla El árbitro ha comenzado fuerte, Cartulina Amarilla, las primeras de cambio Y sin miramientos, todo un aviso para navegantes Sergi Roberto Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda Memphis, la lleva Sergi Roberto Frenkie de Jong, menos mal que la ha cortado Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena Me parece que va a sacar un centro Ruiz de Galarreta Y que corta el pase Cuidado que el Mallorca se beneficia en la ley de la ventaja Supera líneas con facilidad Sale sin problemas a por ese balón Frenkie de Jong El delantero retrasa su posición para recibir el cuero Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco Cuelga el balón Al final no ha podido ser ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! ¡Memphis! ¡Frenomenal! ¡Remañando esa pelota! ¡Salva Sevilla! ¡Menudo autopista en esa banda! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Sergi Roberto recupera la posición de cuero! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Memphis! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo Manolo porque el atacante estaba muy cerquita! ¡El saque de esquina a Badaria! ¡Sergi Roberto! ¡Memphis! ¡El Barça deleita al público con este fútbol! ¡Sergio Busquets! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Ay qué gol! ¡Se escapan en el marcador! ¡Ya llevan gol de ventaja! Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más Vamos con la repetición del gol Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Rubán Carada al portero y pumba La bola vuelve a Rodario ¡Me atacan ya! ¡Por 2 a 0! ¡Y recupera el cuero! ¡Cuánto va a haber de descuento! ¡Parece que vamos a tener solo un minuto! ¡Qué pena! ¡Gracias Antonio! ¡Sergio y Roberto! ¡Madre mía! ¡Siga habiendo peligro! ¡Envía lejos el cuero! Se acabaron los primeros 45 minutos pero no cambien de canal porque eso no para A quien le gusta el fútbol de verdad hoy estará alucinando con Memphis ¡Vaya partido que está haciendo! Seguro que el portero no quiere verlo ni en pintura Tiene un olfato de gol infalible Le vale a Bocajarro por la escuadra Cruzados marca goles de todas las clases y colores Suena el silbato Segunda parte en juego La hora de la verdad ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! Ahí tenemos a De Jong Ansu Fati Se acerca peligrosamente Pero la defensa ha estado de lujo Sigue avanzando en una jugada individual Salva Sevilla Muy buena presión en campo contrario Está protegiendo el balón Chuta con peligro ¡Ay qué pena se le fue! Pues sí porque iba muy bien dirigido Pero nada La remontada que no lleva Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Sí El entrenador confía en que les ayuda a remontar el partido No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Como casi siempre el Barça es dueño y señor del balón en este partido Y están dando sus frutos porque van ganando Y vemos al rival cada vez más nervioso corriendo detrás de la pelota Salva Sevilla ¡Buen pase filtrado! ¡Gol! 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 Paco me estaba sentando y ya estaba el balón dentro Y tanto para mí todo gracias a ese pase extraordinario ¡Gol! 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 Tess Busquets con el balón Frenkie de Jong Está intentando provocar el fallo del rival Nadie le estorba, puede sacar el centro El Barça deleita al público con este fútbol No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pases Jordi en bóla Que tiemble la parcería Más feo Puede meterla al área Nada más central, el mismo ya había visto Que no llegaba Ángel Mete un balón en la zona de peligro Ansu Fati ataca por el flanco Tiene espacio para el centro Alba Atención que vuelva a controlar Sergio Busquets Esférico para Sergio Busquets El rival se queda atrás Entrega atrás para un compañero Mingueza De Jong Lo intenta Resuelve bien el cáncer Vero Jordi Alba Alba cuelga el esférico No se puede decir que el portero No se esté ganando el sueldo hoy Tira puerta Ese disparo es tan flojo como yo ¿Cuánto queda Ruiz? No tendremos tiempo Se acabó el partido Termina con derrota para el equipo de casa Esta derrota es de las que duelen Sobre todo cuando luego echas la vista atrás Y lamentas todos aquellos puntos Que se te escurrieron por tan poco No se puede decir que el portero